Desesperado se encuentra el padre de una niña de dos años, luego de conocer que su madre biológica se la llevó hacia Estados Unidos por el tapón del Darién. Aquí me encuentro hoy en las instalaciones de CNN Noticias para hacer una denuncia pública, para manifestarle a las autoridades colombianas, a la Cancillería y al Ministerio de Relaciones Exteriores que me ayuden para que logremos el impedimento de la entrada de mi hija de manera ilegal a Estados Unidos. Mi hija tiene un proceso de restitución internacional interpuesta por mi persona ante la Autoridad Central de Venezuela y que cayó en el Tribunal Tercero de Maracaibo, quien le notificaron a la ciudadana Ana Angélica Rincón Rodríguez, con quien tuve una relación amorosa, producto de esa relación amorosa tuvimos una niña de tan solo dos años, próximamente a cumplir tres este mes, se llama Abisofía de la Hoz Rincón, quien posteriormente le habían notificado de que habíamos comenzado un proceso de restitución internacional y el sábado sale rumbo a Maicao, Maicao Montería, Montería Necoclí y Necoclí el tapón del Darién, rumbo a los Estados Unidos de manera ilegal, violando así mi derecho como padre y violando así el convenio de la Haya. Esta relación terminó el año pasado, pero producto de esta relación nosotros vivimos en Agustín Codazzi, ella vivió conmigo, yo he velado por la niña desde el día cero, desde el momento de su gestación, hemos pasado las verdes, las duras, pero más que todo las maduras con la niña. ¿Y hace cuánto no ves a tu hija? Yo no la veo desde febrero de este año, cuando interpusimos por medio del bienestar familiar, interpusimos la restitución internacional de la niña, porque ella me ocultaba a la niña, me ocultaba a la niña en complicidad de su madre, que vive en la villa del Rosario de Perijá, quien no me permitió, incluso me hicieron comprarle un teléfono a mi hija de tan solo dos años, para poderse comunicar conmigo, y por producto de eso no tengo más comunicación con la niña, no sé incluso el paradero de mi hija ahorita mismo, desconozco si ya entraron al Darién, si ya salieron a Panamá, desconozco la situación.